Guacamayo Prieto Para que vengas a gozar con el guacamayo prieto Guacamayo Prieto, pájaro lindo Se subió a la rama a comerse el tamarindo Toca, toca, tamborero, tócame con una mano Y si tocas con amor eres afro-colombiano Guacamayo Prieto, pájaro lindo Se subió a la rama a comerse el tamarindo Guacamayo Prieto Guacamayo Prieto, pájaro lindo 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 La ciudad de Guadalajara ¡Gracias! Canta Mariano, Mariano Roblero canta, canta Mariano cuando Mariano se muera, canta Mariano y algún recuerdo les queda, canta Mariano Colombia en el extrañero, canta Mariano, tiene un crédito perdido, canta Mariano. Hermano, no tengo una cosa para yo dedicarme fijamente, es que yo desde que amanece Dios me dedico a todo lo que yo pueda hacer en la vida, si me gano mil pesitos pues me lo ha ganado, quinientos pesos me lo ha ganado, si me toca trabajar un mes así de corrido lo trabajo, pero ¿dónde está? Vea a mi José, no, le voy a echar mentira, yo sé que son las cuatro de la mañana y he parado ahí, en la casa, pensando yo que voy a hacer. Canta Mariano, por una deuda que debe señores, canta Mariano y en los Estados Unidos. La infancia mía fue muy triste, fue muy dura para mí, porque a la edad de siete años quedé sola sin mi papá. Ya trabajaba en casa de familia para ganarme mi comida, mi ropa y ya de doce años, cuando ya conocí un poco más lo que era el mundo, ya me tiré a las calles. El palo de Guanamiranda no tiene comba, de tanto como le llueve y no le retoña. Ay, Guanamiranda, no tiene comba, de tanto como le llueve el palo, no le retoña. Y así era mi vida, yo no tuve una vida feliz, ni con padre, ni con madre, ni con nadie. Ay, tiene la comba seca, Guanamiranda, el palo de Guanamiranda, no tiene comba, de tanto como le llueve el palo, no le retoña. Recuerdo cuando tenía yo doce años, yo tenía que vender, para ayudar a mis hermanos. En la mañana vendía fritos, muñuelos, carimañolas, empanadas. Y en la tarde vendía, vendía María Luisa o el Biven, galletas, cocadas. Y a la una de la tarde ponía el azafate en el suelo y me ponía pilar, para llevarle a mi mamá una libra de ropa que mis hermanos comieran. Iba al monte y buscaba, me ponía un jaz de leña, pedía leña en la finca y cortábamos leña, cortaba leña con otra prima mía y nos las poníamos en la cabeza y traía un gajo de plátano que le pedíamos al señor, a los señores de la finca. Y traía un jaz de leña en la cabeza y un gajo de plátano en la mano para que mis hermanos comieran. Bueno, nosotros éramos nueve hermanos y si no criamos junticos sin salir nadie uno al otro, sin discusión y sin nada. Mi papá fue pescador desde que ya yo aprendería a conocer el mundo ya, de darme de cuenta. Ay, ese pobre viejo de nosotros, fue pobre. Está caliente, está caliente. Uy, te sirve para pelar, pues, marrano, pollo. Vengo a un río a pescar, armaba jaulas de lata, que son una cosita que uno hace así, una taquita arriba a la otra. Que fue así. Y uno la amaba con maíz o fuera con arroz. Ahí se cogía una a un pajarito que le hice ensuera. Con eso lo sostuve, fíjate. Yo era la mantención de mi madre, de mi abuela y de mi padre y de mi abuelo. Yo no tenía poquitos hijos. No, pero me llegó la de mala azúcar, la de chas. Ahí mismo. El lío, muchacho. Eta, y el rato me vi lleno de pollitos. Yo me son 33 hijos. Ya no me olvidan los nombres. Ya no les paro bola. Yo los llamo como sea. Caramba, yo que he tenido tanta humedad en esta vida, hombre. Pero soy con todo eso. No abandono a mi padre ni a mi madre nunca. Hasta que al fin murió mi madre, el costado mío también. El 25 de marzo a las 3 de la mañana murió. Mi papá también murió. Claro. Quedé solo con mis hijos nada más. Un miércoles yo estaba sentada sola con ella. Como a las 10 de la noche. Me dijo, ¿estás preparada para cantar bullerengue? Le dije, madre, yo nunca he cantado bullerengue. Yo no sé cómo voy a componer un tema de bullerengue. Y me dijo, es lo último que te voy a decir. Acuéstate conmigo en mi cama. Ella empezó a sobarme la cabeza. Cuando ya acabó me dijo, aquí te dejo mi voz. Y te dejo mi inteligencia. Que después que lo hace vaya de esta tierra, usted es la que me va a reemplazar a mí. Fue lo último que me dijo. Ya de ahí, ya ella murió el jueves a las 9 de la noche. Y a ti, ya. Esa es la reina de aquí, de Ciudad Futuro. Aquí te canto yo, aquí te canto yo, mi vida, hombre. Aquí te canto yo, se fue mi madre querida. Aquí te canto yo, aquí te canto yo, mi vida, hombre. Aquí te canto yo, oye, lo caramba, hombre. Aquí te canto yo, se fue mi madre querida. Aquí te canto yo, miren qué dolor tan grande, hombre. Aquí te canto yo, aquí te canto yo, que llevo en mi corazón. Aquí te canto yo, nadie encura este dolor, mamá. Aquí te canto yo, el que ya a mí me dejó. Vamos para la biblioteca, vamos a ensayar, que ahora nos están esperando los muchachos. Bueno, así es, sigue más rapidito. Pero me lleven las manos así. Vamos para la biblioteca, vamos a ensayar. Un mundo sin mullerengue no es nada. Yo descubrí la música cuando las mullerengueras antes eran 15 y todas desaparecieron. Quedó uno solo que se llama Julio Galván, que es tambolero. En menos de lo que se pensaba en un ñato, yo me aprendía los discos, andaba atrás de ella, atrás de las mullerengueras para aprenderme los discos. Y ellas cantaban. Pero a mí siempre me gustó la música y la llevaba. La llevo en la sangre. Es decir, que a mí me sale un tema a las 3 de la madrugada y me levanto, lo copio y ya es. A pila el arroz, mamita, a pila el arroz, mamá. A pila el arroz, mamita, a pila el arroz, mamá. A pila el arroz, mamita, a pila el arroz, mamá. A pila el arroz, a pila el arroz, mamá. Porque si tú no lo pilas, tú no lo comes más. Yo quisiera, no estudiar música porque ya lo mío ya, yo con 70 años de música voy a estudiar. Lo mío es autóctono, lo mío me sale de adentro. Entonces yo quisiera que los niños aprendieran percusión para que siguieran el bullerengue. Esa es mi misión, de transmitirles mis saberes ancestrales a esos niños. Lo que me dejaron mis antepasados, yo se los quiero transmitir antes de morir a esos niños para que sigan la tradición del bullerengue y otros aires. A pila el arroz, mamita, a pila el arroz, mamá. Cuando yo nací, estaba el bullerengue, lo mejor tenía por ahí como ocho años, diez años. Pero fui yo, fui radieso, digo. Yo atraje de ese poco y vieja, de Ulalia Medrano, de Lupe, de Galatea, de Juanita, Franco, de Pachavitola. Yo amanecía con esa gente y mi papá me buscaba, vámonos, vámonos, comía y me montaba en el predilito, mira. Otra vez atrás, pero nunca me puse a cantar, ni a tocar tambor ni nada. Y ahora siendo un hombre ya, borracho, ahí no estaba la tarima esa yo venía. Y estaban tocando los muchachos y cantando bien. Y dije, bueno, bueno, voy a contestar que yo voy a cantar. Y así fue y me mantiene a trair. Oye Melo, ay este año no cantarás, cuando ya llegue a ese pueblo muchacho, me dijo Rosa de Río. Ah, me aspiro en la música que voy componiendo, porque yo no sé escribir, para decir la verdad, yo no sé leer. Bueno, total, yo no sé ni qué cosa es la canción enédita. ¿Ah? Y entonces cuando en eso me dicen, ¿y cuál es tu canción enédita? Yo creo, ¿y cuál es? ¿Cómo es eso? Me pongo a cantar y me pongo, ¿no? Y fui la última persona que monté. Me gané el primer premio de cientos mil pesitos, un trozo y un garrafón de Aguardiente. Tenía yo 43 años. ¿O yo? Fíjate a qué edad vine a cantar ahí. Oye, caminen para adentro, vengan. Me buscan una silla ahí. Ahora, espera, buscate dos sillas allá. Lo que sean de grupo apenas. Busca, ve allá, ven. Dile que te den el martillo ahí en la casa un momentico, para apretar un poquito más él. Acuquédense bien, van, van bien. Ya me entienden, lo que quiero es que levanten un poquito el coro, que siempre se escuche el coro. Mañana que yo me vaya, y no sé pa' dónde coger. Mañana que yo me vaya, y no sé pa' dónde coger. Con esta vida tan dura, señores, no sé qué hacer. Con esta vida tan dura, señores, no sé qué hacer. Ay, qué triste es la vida mía. Mañana me voy de aquí. Ay, qué triste es la vida mía. Mañana me voy de aquí. Ay, qué triste es la vida mía. Mañana me voy de aquí. Le pido a mis compañeros que recen y rueguen por mí. Yo no tengo un trabajo. No lo tengo. Para ganarme un bulto de plátano, tengo que ir a ría plátano como un hombre, en el lombro. Me toca sembrar la yuca, trabajar para sembrarla con mi hijo. No tengo más que me ayude. Entonces, con mis canas, mi varita, porque no pesco con nadie lo tirado, pesco con varita. Y me voy para esos pozos. Mañana me voy de aquí. Todos los días yo me levanto y no sé pa' dónde coger. Todos los días yo me levanto y no sé pa' dónde coger. A coger mis pescaditos, ponte papo de comer. A coger mis pescaditos, ponte papo de comer. Ay, qué triste es la vida mía. Mañana me voy de aquí. Ay, qué triste es la vida mía. 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 La abuela, palomita, ahí no deje de volar. La abuela, palomita, ahí no deje de volar. Que aquí me quede solita, sentada en la orilla del mar. Que aquí me quede solita, sentada en la orilla del mar. Yo siempre tenía mi fe y yo sí tengo la fe que tal vez me puede mejorar esta situación en la que vivo. Yo siempre sí soñaba. Ay madre, que algún día si yo llegué a di, lejos a un concierto, así que me vean. Con tu voz que tú me diste. Pero bueno, como me dicen mucho soñar, no cuesta nada. Mi paloma mensajera se va y ya no vuelve más. Aquí la estoy esperando, sentada en la orilla del mar. Algún día tengo que salir, ¿no? Y qué resulta que aquí ahora, 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 nos trataban de locos. Cuando yo esté allá, junto a la tarima, es que yo voy a cantarle unas cosas allá. Pues yo como inédita las cosas allá. Nosotros sin el Bullerengue no somos nada. Yo sueño con un concierto y grabar discos. Es decir, que mis discos se conozcan a nivel nacional e internacional. Ay, vuela, vuela, palomita, y no deje de volar. Por acá el Bullerengue no vale nada. Nosotros no valemos nada. Pero yo sí sé que por fuera, la voz de nosotros sí vale con el Bullerengue. Aquí yo invito a Cholozán, Caramantúa, Guayabá, pa' ver si sabe cantar, Caramantúa, Guayabá. Ay, yo salido de mi tierra, Caramantúa, Guayabá. Voy a cantarle a Bogotá. No la conozco. Yo creo que están preguntándole a esta gente que se embarca ahora cerca de la ciudad. Ay, yo cantaba, Guayabá. Ah, bueno, yo lo conozco en por televisión, no lo conozco. No he tenido la oportunidad de ir, pero vamos a ir. Sí debe ser bonito. Y espero que con esta salida cambie esta vida que llevo y que me vaya bien. Ay, a palido de mi tierra, Caramantúa, Guayabá. Voy a cantarle a Bogotá. Caramantúa, Guayabá. Ay, a palido de mi tierra. Caramantúa, Guayabá. Ay, va a cantarle a Bogotá. Ay, caramantúa, Guayabá. 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 Ay, yo lo hago de corazón. Ay, caramantúa, Guayabá. Ay, yo he hecho los años. Ay, caramantúa, Guayabá. Ay, yo lo hago de corazón. Ay, caramantúa, Guayabá. Muy buenas noches, Arleni, Emilia y Nicolás. Bienvenidos al final de esta historia. Bienvenidos al final de este bullerengue. La historia de Tres Voces, que hoy los saluda por toda Colombia. Hace unos días y hace un tiempo, se arrancó una travesía. Es un recorrido que emprendieron desde Puerto Escondido, Córdoba. Tres grandes personajes. Maestro Nicolás, ¿cuántos años tiene, maestro? ¿De edad? Sí, señor. 76 años. 76, se ve que como de 52 por ahí. Bueno, vamos a rebajar. Vamos a rebajar. Sí, señores. Cholo, mírame, este es el centro. Entonces, aquí, para que estén. Hacemos otro pedacito para que nos quede claro. Vayan allá. Un último pedacito, los tres. Gracias. Vamos, mi amor. Todo este escenario, tengo que recantarle a toda esa gente que está allá arriba, porque ya no está lleno. Entonces, mañana que no se pillan. Mira, claro, que de pronto yo me llanto. Porque voy a recortar un poco de cosas aquí donde se quiera usted en la ciudad. Vamos, vamos. Yo la verdad nunca pensé de que podía verme en un concierto de eso, jamás en la vida. Pero vea, se cumplió. Se cumplieron los sueños. No me llamo a llevar. Ay, oyen, yo no salí. Salida. Aquí te invito a acampar. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Arriba de aquel laurel ¿Dónde canta el pajarito? Es si me canta bonito Cuando viene el amanecer Arriba de aquel laurel ¿Dónde canta el pajarito? Es si me canta bonito Cuando viene el amanecer Ay, canta, canta, pajarito Arriba de aquel laurel Ay, canta, canta, pajarito Arriba de aquel laurel Ay, canta, canta, pajarito Arriba de aquel laurel Ay, es si me canta bonito Arriba de aquel laurel Ay, es si me canta bonito Arriba de aquel laurel Ay, canta, canta, pajarito Arriba de aquel laurel Ay, canta, canta, pajarito Arriba de aquel laurel Y me canta todos los días Arriba de aquel laurel Y me canta todos los días Arriba de aquel laurel También me canta en la mañana Ay, canta, canta, parito Ay, si me canta bonito Ay, canta, canta, parito Ay, canta, canta, parito Ay, todos los días yo me levanto Ay, cuando yo escucho su canto Ay, cuando yo escucho su canto Ay, canta, canta, parito Ay, canta, canta, parito Ay, me canta en aquel lado Ay, cuando yo escucho su canto Ay, cuando yo escucho su canto Ay, cuando yo escucho su canto